¡Hola! El otro día hacíamos una fideuá con cangrejos y hoy la vamos a hacer con pollo, pero además la vamos a acompañar con una ioli. Como siempre se puede hacer en casa, si lo hacéis al fuego tiene que ser en un sitio que no haya riesgo de incendios. Ponemos la paella al fuego, como veis ya tiene un chorro de aceite de oliva y así evitamos que se nos queme. Añadimos el pollo, los ajos, que como me los acaban de traer de Zamora y estos son muy fuertes, pues los pongo pelados y troceados. Salamos y vamos removiendo hasta que se dore bien el pollo. Como veis está cortado en trozos muy pequeños y es todo el pollo menos las pechugas y además he añadido las carcasas para que den sabor al caldo. Una vez el pollo está bien dorado, hacemos un hueco en el centro y añadimos el tomate. Lo salamos y además vamos a añadir una buena cucharada de pimentón dulce y vamos removiendo hasta que el tomate esté bien frito. En ese momento mezclamos todos los ingredientes y añadimos el agua. Tenéis que ir calculando y en función del fideo que utilicéis necesitaréis o más o menos agua. Yo esta vez lo voy a hacer con el fideo este más grueso, con lo cual voy a necesitar mucho caldo. Y para que rompa el hervor subimos el fuego añadiendo unas ramitas y lo dejamos unos 20 minutos hasta que se haga el caldo. En ese momento retiramos el perejil, si lo hemos añadido también se podría poner un poquito de romero, las carcasas del pollo que ya han dado sabor al caldo e incorporamos los fideos. Removemos bien y volvemos a darle caña al fuego para que vuelva a romper el hervor y vamos dejando que se vaya consumiendo el caldo. Ahora vamos ya con el aioli, que es muy sencillo, necesitáis un mortero, tenéis que colocarlo en un sitio para que no baile. Añadimos un ajo, un pellizco de sal, lo machacamos bien. Y ahora vamos añadiendo el aceite poco a poco, primero machacando y luego haciendo círculos con el mazo. El aceite va emulsionando y podéis ir añadiendo en función de la cantidad que queráis. Hay quien le pone una yema de huevo, yo creo que no es necesario. Y para rematar la fideua, cuando el caldo ya se ha consumido, volvemos a poner unas ramitas para que se seque bien el fideo. En casa, evidentemente, subiendo el fuego, pues ya lo tenéis. Y esto ya está. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.